Tu cuerpo se me va a cantar y me va a decir mi amor Tu cuerpo se me va a cantar y 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 ¡Alejado! 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 ¡Eso, eso! ¡Alejado! Se me deja decir una frase en la cara a tu imaginación En un suspiro y un secreto Se me toca tu boca, besame Se me toca tu piel, seduceme Se me toca formarme con tu cariño Que sin ti yo no sé qué hacer Se me toca cobrarme, acércate Se me toca olvidarme, abrázame Para vivir y morir otras vidas por ti ¡Alejado! ¡Veo a leer! ¡Alejado! ¡ もuyo! ¡Eso, eso! ¡Veo a leer! ¡Eso, eso!